Hoy Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Inmenso amor por mí de ti Tú mi rey moriste por mí Inmenso amor sé que es verdad Fuiste Señor por mí a la cruz Y estoy aquí por ti Jesús Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Inmenso amor por mí Tú mi rey moriste por mí Tú mi rey moriste por mí Inmenso amor sé que es verdad Fuiste Señor por mí a la cruz Y estoy aquí por ti Jesús Cristo tú eres mi rey 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 Dime su amor, por mí de ti, tú mi rey moriste por mí, dime su amor, sé que es verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Dime su amor, por mí, por mí de ti, tú mi rey moriste por mí, dime su amor, sé que es verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Y estoy aquí, por ti Jesús, y estoy aquí, por ti Jesús. Gracias. Gracias.